Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Warcraft 3, Ray of Chaos en la campaña, casi digo en el multijugador, estamos en la dificultad difícil, vamos a continuar en la senda de los malditos, tenemos capítulo 3, lo hicimos en el reino eterno, queda la llave de las tres lunas, así que vamos a echarle un vistazo a esta misión, a ver que tal va, algo más tarde al otro lado de la puerta elfa en ruinas, pues a ver que pasa, y os aconsejo que abajo tenéis una página web para comprar juegos muy baratitos. Un inciso, un inciso pequeño, mira como reparan, oigo, chúfale, hostia, de un golpecito, ojalá, 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 coño, están aguantando a los peones que la arquera, toma, acceder hasta los árboles. Has logrado atravesar esta puerta, maldito carnicero, pero no lograrás atravesar la segunda. La puerta interior de Silvermoon solo puede abrirse con una llave especial, y no la obtendrás jamás. Estás perdiendo el tiempo, mujer, no puedes evitar lo inevitable. ¿Crees que estoy escapando de ti? Por lo visto nunca has combatido contra elfos. A ver. No entiendo una cosa, si existe una llave, a ver. Oh, arañas. Nice, por fin mi unidad con la que más cómodo estoy. A ver, hay una cosa que no entiendo, y es, si no se puede pasar, o sea, si necesitas, ojalá. Si necesitas una llave, ¿para qué se lo dices? ¿Cuál es el motivo de que le digas que pueden entrar con eso, tío? No será más fácil no decir nada, cuando vas a la puerta, masacras al enemigo a la entrada. Digo yo, ¿vale? Una cosa que estoy, ¿sabes? Es algo que estoy dándole vueltas yo a la cabeza ahora mismo. En vez de soltarlo, y decirle, oye, pues mira, vente para acá, ¿sabes? Te pillas una llave, y cuando tenga la llave ya podrás entrar. Cállate, cállate la boca. Cállate. Vale, vamos a hacer esto. Bueno, vamos a ver, ¿qué es esto? ¿Qué era esto? No me acuerdo. Bueno, un momento. Vale, pero... Ya, ya tengo que pasar, o mejor me espero. A ver si vamos a liar. A ver si la vamos a liar aquí, super parda, y no nos mola. No voy a poder, ¿verdad? No. Creo que no voy a poder. O sí, a ver, habrá que ver, habrá que ver. Vamos a jugárnosla, a ver si podemos. Me han matado, me han matado la catapulta. No me doy cuenta. Me han matado la catapulta, ¿no? No puede ser. Le hemos liado infinito más uno al cuadrado, vamos. Me creía que había hecho... Cago en todo, tío. Le hemos liado muy fuerte aquí, ¿eh? Vamos a perder prácticamente todo. Me están poniendo un poco nervioso. No voy a decir que no. Porque la hemos liado muchísimo. Estamos super vendidos. Aquí no podemos hacer nada. Tenemos que marcharnos, ¿eh? Hay que marcharse. Y por desgracia hemos perdido la catapulta. Hemos perdido bastante ahí. Bueno, por lo menos... Tampoco podemos. Vale, tenemos esto que no podemos... No podemos hacer nada más. Hemos matado una torre nada más. No hemos hecho nada. Aquí no sé si tendrán una base. Oye, tenemos lo de explotar. Tenemos lo del Death Coil. Lo que pasa es que, claro, hemos perdido aquí gente. Pues, imaginaros... Me inclino ante tu voluntad. Los goals que nos podríamos tener ahora para... Habla estúpido. La invocación se ha completado. Los goals que podríamos tener para, como se dice... Mi vida por nerd. Solo deseo más oro. Solo deseo servir. Solo deseo servir. La invocación se ha completado. Para sacar madera. Y esto es lo peor. Esto es lo peor. Que ahora, evidentemente, nos van a matar. La invocación se ha completado. No me mongonee. No estoy... Frodo. No estoy muy complicado que podamos hacer esta misión. Tendríamos que habernos esperado y atacar después. A lo mejor me lo hago, no lo sé. Pero lo veo muy difícil. Sí, me lo hago así. Va a costar el inicio, como estáis viendo. Va a costar bastante, ¿vale? Vamos a tener que jugar mucho con... Con los héroes y las unidades así. Bastante tocadas. Pero bueno, hombre. Me gustaría... Me gustaría encontrar otra mina de oro. Esto sí que me molaría. A ver... Los que explotan, ¿puedes pasarlos? ¿O no se podía? A ver aquí qué hay. ¿Qué es eso? ¿Por qué me han marcado ahí? Voy a echar un vistazo, ¿vale? De todas formas, ¿de dónde se supone que me están viniendo sus tropas? Por aquí no hay ninguna base ni nada, ¿no? ¿Por qué ha salido aquí una cosa? La invocación se ha completado. Pues no entiendo nada. Ahora que habrá que tener mucho, mucho cuidado. Estas unidades... Que no son de rock, son de TFT. Pero bueno, vale. Te lo compro. ¿Por qué no? Estamos empezando muy... Muy lento. Eso, perdonadmelo. Perdonadmelo porque es que es lo que tiene... Es lo que tiene haber querido empezar... Más rápido de lo debido. Que ahora, pues, estamos sin unidades. Vamos para acá. Vamos a ir aquí. Supongo que habrá algún objeto o algo importante. Vale, ahora nos pondremos a hacer arañas. ¿Esto qué es? Araña del bosque. Vale, matamos a estos. Haremos... Haremos dos, creo yo. Y a ver qué hay aquí. ¿Hacemos otro de este? No podemos todavía. Tiene que haber algo por cojones. Si no, ¿a qué viene este pequeño campamento? Un pergamino de maná. No está mal para cuando empecemos a sacar... Eh... Micros. Claro, es que tenemos que pensarnos muy bien... Cómo lo vamos a hacer. Podemos venir aquí. A ver, podemos pillar tropas. Venir aquí. Comprar los explosivos. Y reventarle... Eh... El sitio este para que deje... De sacar unidades. Vale. Y luego... Ir mermándolos poquito a poquito. Hasta que podamos... De acuerdo, matarlo. Vale, creo que vamos a hacer eso. A ver. Sé que hay una arañita aquí. Pero esta arañita no creo que... Sea muy relevante, la verdad. Lo tenemos para mejorar el ataque... Y defensa de las arañas también. A ver. A ver si nos sale bien. ¿Cuánto valen? Uf. ¿Qué pasa? Es que valen bastante, eh. Lo tengo. Valen mucho, tío. Se necesita más oro. Vamos a mejorar la ciudadela. Antes de seguir sacando tropas. La invocación se ha completado. Adelante a todas máquinas. Vale, gran error por mi parte. Vámonos. Gran error por mi parte. Porque nos está atacando justo cuando atacamos nosotros. Llega aquí la señorita Silvanas, eh. Con su maghack. Y nos ataca. Joder. De todas formas, no sé yo si podría contra lo que había allí. Todo lo que pegan, chaval. Para mí, no me mando ni a nadie. No. Voy a cagar en todo, eh. Con los blocks. ¿Hola? ¿Habéis visto eso? Estoy flipando ahora mismo. Bueno, los vamos a cargar. Mira, mira lo que le quita, tío. Vale, 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 vale. No me han quitado... No me han quitado demasiado. Por lo menos algo... Algo es algo. A ver. ¿Cómo lo hacemos? Aquí me he visto yo fuerte, ¿no? Aquí lo hemos visto poderosos. No sé si ir o jugárnosla aquí. A ver, voy a echar un vistazo, ¿vale? Esto que se quede por aquí. Es que ya habéis visto la vida que te quitan, ¿eh? Es un abuso. No es lo mejor. Pero algo de vida le hemos quitado. ¡Eh, no! Madre mía, tú. Ya no puedo, eh. No puedo ni de... Ni de... Me voy a cagar en esto, tío. No podemos... No podemos entrar así. No vamos a poder entrar así porque ya estáis viendo que me están reventando todo, tío. Me están reventando maná, me están reventando ánimos y me están reventando todos los pesados estos. Hay que... Me inclino ante tu voluntad. Hay que ir con... Con negros también. Bueno. Bastia amado. ¿Me estás amenazando? ¿Cómo? Pisad con cuidado. Me da la sensación de que pegan una barbaridad las unidades, no sé. ¿Me estás amenazando? ¿Qué pasa ahora? A mí no me mongonea nadie. Vamos a hacer los negromantes, que lo vamos a necesitar sí o sí. Es que me gustaría atacar algo, ¿sabes? Me gustaría atacar alguna cosa. Aquí habrá algo para atacar. O sea, algo que se pueda atacar. Esto es lleno de torres, esto es lleno de unidades, ¿no? Adelante a toda máquina. Bueno, ¿qué traen? Vienen en cepelines. Lo tengo. ¿Me estás amenazando? ¿Y aquí qué hay? Más torres. ¿Cómo? Podría venir aquí y desembarcar en esta zona, creo. Lo que pasa es que estoy seguro de que me van a atacar. Los cabrones estos. Estoy seguro de que me van a hacer tralaris, tralaras ahora por la espalda. Vale, pues vamos a intentar ir limpiando poco a poco, aunque ahí no es muy relevante, la verdad, que lo que matemos. Pero vamos a ir limpiando todo esto. Y a ver si podemos hacernos con algo, porque es que... Joder, chaval. Que no te dejan tranquilo ni un momento. Madre mía la que hay montada ahí. A ver, ¿cómo hacemos esto? Hola. Hola. Habla estúpido. Así está mejor. Pisad con cuidado. Por fin. Investigación finalizada. Habla estúpido. Esto ya está. Se le divide un poquito. Y se le matan más o menos fácil. Lo que pasa es que ahora entiendo... Que Sylvanas querrá venir. ¿No? Sylvanas nos atacará... Nos atacará pronto. Así que no tengo yo muy claro. A ver, es que tengo que hacer algo. Debe seguir creando unidades. Sigo creando unidades. Me sigo cargando poco a poco el mapa. Vale, aquí hay dos farguelas. Tenemos que hacer catapultas también. ¿Hacia dónde vamos? Aquí tenemos una mina. Creo que va a ser el sitio al que iré. A ver. Investigación finalizada. Yo creo que aquí nos podemos... Nos podemos venir, ¿eh? A ver lo que me tarda en atacar Sylvanas. Pero aquí tiene pinza de que no... No nos están atacando mucho. No están sacando tampoco mucha... Mucha unidad. Así que supongo que iremos. A ver. Vamos a matar todos los edificios. Vamos a pillar a este. A ver si me dejan. Porque eso es otra. Que podamos hacer algo con... Ahí no vaya a ser que cuando los soltemos aquí a lo mejor nos machacan, ¿sabes? Bueno, vamos a esperar mejor. Vamos a esperar. Aquí yo sigo montando ejército. Catapultas que no se nos olviden. Mierda. Esto es fácil, supongo. Esto es fácil. Esto es fácil. Estoy temiendo a... A que vengan Sylvanas, macho. Porque Sylvanitas vendrán. Aquí queda ahí. Aquí hay una torre. Una torre. A ver. Las unidades pueden desplazarse. Ok. Y la hechicera que encima transforma en ovejitas, ¿sabes? Venga, perdió. ¡Hola! Móvete. No queremos ir por las puertas, ¿vale? No es algo que... No es algo que queremos hacer ahora mismo. Ahora tenemos que controlar un poquito la situación. Ya que hemos empezado tan mal. Ya que hemos empezado tan mal. Hay que controlar... Hay que controlar ahí el sitio este. ¿Qué más podemos reventar aquí? Vamos a hacer polvo las torres estas. Esto que es todo... Portales. Todo portales. Vale. Vale. Uno más y se acabó. Vamos a matar a este. Vale. Y ahora empezaremos a... Antes de irte, muchacho. Construye esto. Esto se viene aquí. Ahora viene Silvana, supongo, ¿no? Cuidado. Cuidado. No sé si llegaremos. Creo que sí. Porque si no, va a ser muy gracioso. Me parece que sí que llegamos. Tiros de Silvana de verdad que me ponen muy nervioso, ¿eh? De las hostias que dan. Aquí estamos gastando a lo mejor... No. Uf. Lo han gastado mucho... Muchos recursos. Pero ahora lo... Ahora lo recuperamos sin problemas. Lo importante es que esto no nos lo han matado. No nos han matado tampoco unidades. Así que... Ha salido bien. Sí, bastante. Bastante bien. Tenemos... Tenemos eso. Tenemos... ¿Aquí sobra uno? ¿O es que no lo he mandado para allá? Pues he hecho uno de más. Vale. Pues esto se va a quedar aquí. Tenemos una buena tropa ahora. Lo que pasa es que no tenemos unidades. Por desgracia. Vale. Los goles están ahí. Esto de aquí yo creo que podemos hacerlo ya. Sin mucho problema o eso espero. Ahora vamos a comprar otro CPD. Esto está tocado. A ver. Por ahí. Voy a esperar a que... A que no van a atacarme. Porque si me atacan ahora... Si me atacan ahora me van a destrozar. Pero es que quiero matar esto, tío. Quiero matar esto. La voluntad de la muerte será con mi placer. Tenemos muchas... A ver. Tenemos... Tenemos muchas tropas como para... Como para que no podamos, ¿no? Creo yo. Bueno. Empiezan a matar supongo que los negros. Aquí vamos a seguir haciendo unidades. Esto poco a poco. Poco a poco vamos a sacar un montón de... De negromantes. Un montón de esqueletos. Y se van a ir al carajo. Y van a dejar de... Esto es lo malo. Que es que te atacan otra vez. Es que te atacan todo el rato. Vamos a romper esto antes de volver. Ni nada de esto, ¿eh? Vale. Y creo que no va a hacer ni siquiera falta el... El vaquear. Me parece que se la arregla. No la arreglamos bien así. Único malo son los que recogen madera. Que nos la han matado a todos. Me parece. Pero bueno. Aquí ya tenemos... Aquí ya tenemos algo. Esto está todo hecho. Esto que hay que matarlo, ¿no? Poco a poco a ver si vamos. ¿Me lo matan? Sí. Está bloqueado. ¿Pueden sacar todavía unidades? Parece que sí, ¿verdad? Oye, me están tocando las huevos esto aquí. ¿Qué está pasando, tío? Es que me matan un montón de... Me matan un montón de esto. Oye, ¿aquí qué hay? Otro base. Vamos a matar a ese parguela. Vamos a hacernos un poquito más por aquí. Esto habrá que mejorarlo. Esto que se queda aquí, que no me fío. Se supone que ya está. A ver, ¿aquí qué hay? Aquí hay otra mina que vamos a pillar. Aquí todas las minas. Vamos a hacer lo mismo que la otra partida. Esto es, como veis... Una partida muy larga. Otra vez están los pesantes, tío. Vamos para allá. Me están dándonos ni medio normal. Vamos a tener que hacer más... Más defensas, ¿eh? No consigo salvarme. Me matan... Me matan esto. Que ahora me da un poco igual por el tema de que estoy sacando ya bastante oro. Y ahora vamos a sacar más. Pero me cago en la hostia, tío. Pesadilla. Están todos muertos ya. Ahora vamos a abrir si nos dejan. Si nos dejan. Vamos a eliminar aquello. Si nos dejan un poquito, vamos a eliminar esto de aquí. Me lo llevo ya. Me lo llevo ya y aprovecho el viaje. Vale. Ya tenemos una parte de la llave. Ahora supongo que hay que ir a esta de aquí, ¿no? Me inclino antes de condenar están listos. De momento está todo bien. Esto debería ser bueno. A ver si es afuera. Que dejen de sacar ya unidades que son muy molestas y muy pesadas. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué ordenáis? Y este buen hombre. Así se hará. Pisad con cuidado. Que se venga aquí. Vale, lad. ¿Cómo? ¿Quién ataca? Vale, parguela esto. Esto nos da un poco igual, la verdad. No te pases. Estate quieto. Tenemos las catapultas, varias de ellas, llenas. Eso es bueno. Eso es muy bueno. No tenemos para sacar... ¿Ya estamos con las catapultas retrasadas? Esto ya está todo eliminado. Me entiendo. Bueno, podemos eliminar esto para dejarlo limpio. No sé si era afalta. Realmente no creo que era afalta. Vámonos de aquí. Nos vamos de aquí porque vamos a empezar a formar el ataque aquí para machacarlo. Vamos a esperar a que Silvanas... Bueno, no lo sé. Voy a organizar. A ver, voy a organizar primero los grupos. Vale. Organizaré los grupos. Me llevaré a los acólitos. Que nos tengamos que llevar. Estos son dos. Me falta otro. Ah, no. Que este está aquí solo. Pues ya me espero al último. Y ahora esperamos al último y lo llevamos todos bien. Vale. Mejoramos la armadura. Creo que esto vamos bien, supongo. Mira, encantada. ¿Qué pasa ahora? Está el rojo lleno. ¿Dónde se derramará? Vale. Vamos a dejar estos aquí. Y entiendo que iremos aquí, matamos a aquellos y ya está, ¿no? O prácticamente ya está. Habla, estúpido. Que viene. Pisad con cuidado. Habla, estúpido. Que desea la sombra. A mí no me mangonar. Esto ha sido fácil. Pisad con cuidado. Esto ha sido fácil. ¿Dónde están los...? Mi deseo. Bueno, mientras investigo un poquito más. Vale. Mientras investigamos un poquito más. Yo no sé si hacer otra cata puta. Creo que no. Mira, aquí está Silvana. Puta madre. ¿Qué pasa ahora? Pisad con cuidado. No quiero gastar. Realmente... No creo que me haga falta, ¿no? No creo que haga falta... Qué hostia admite, tío. De verdad. Pisa con cuidado. A lo mejor sí hace falta. Estoy diciendo que no, pero a lo mejor sí. A lo mejor sí hubiera sido una... Una buena idea el tema de... De traer a los nigromantes. Pero bueno, ahora los tenemos full de vida. Vale. Y vamos a atacar. Ahora vamos a atacar y deberíamos destrozarlos. Vale. Vamos a hacer polvo ahora. Ahora se hará cagar. A lo mejor me pegan una paliza, ¿eh? Quién sabe, pero... Esto nos vamos. Seguimos sacando catapultas aquí. Seguimos sacando tonigros. Supongo que podré poner aquí mis tropas Sin que me machaque A luchar Me van a matar seguramente Están matando a Jatapultas Evidentemente por hacer el cafre Pero bueno, poco a poco Aquí traeremos más La verdad es que debería haber sacado Mirad esto, tú Mirad esto, el apocalipsis El apocalipsis Ninguno estáis a salvo Ninguno ¿Me oís? Ninguno Es que hemos tardado infinito en hacer esto Y todavía nos queda, eh Todavía nos queda, gente Pero bueno Es que hemos empezado Hemos empezado muy mal Hemos empezado muy mal con la cagada aquella ¿Y se han matado a Catapulta? Pero tenemos cuerpo prácticamente por todos sitios Bueno, por aquí es por donde nos atacaba Silvana, ¿no? Me parece Te empiezas a sacar aquí bichos Y hasta luego Mira que estas silvanitas O sea, esta es la base de Silvana A ver que me cuentas A ver que me cuentas, amigo Vamos a dejar esto Y seguimos trayendo aquí unidades ¿Dónde tiene la pesada esta su alzar? Que no está... Mierda 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 Espera, espera, espera Que vamos a intentar defender esto, eh Supongo que podremos Supongo que podremos así Aquí lo estamos reventando todo Así que está bien Aquí estamos bien Y aquí, por lo que veo, pues... También Los muertos esperan impacientes Aquí también estamos bien Vale, todo esto lo hemos hecho cenizas Le diríamos para ponernos otra base Vamos a llevarnos esto Llevamos a esto Que no tenemos oro ya Tenemos dos minas, ¿no? Bueno, pues vamos a llevarnos un acólito Y nos lo llevamos a las otras... A las otras minas, ¿no? Vámonos para allá ¿Esto qué es? ¿Cuánto era? Para hacerse la misión ¿Eran dos objetos o eran más? Que no me acuerdo No me acuerdo nada Vamos a soltar esto por aquí Ah, son tres Son tres Y el último está allí Me van a matar si voy, ¿verdad? Me van a matar, ¿verdad? Me van a matar, ¿verdad? Esto lo vamos a matar Vale, esto ya está Podremos entrar A la última zona Bien ¿Cómo era para entrar aquí? Entiendo que sí, ¿no? Que será por aquí Hemos mejorado ya todo Un nigromante más Un nigromante más puede hacer la diferencia Supongo que esto será para el último Y esto que tiene color así un poquito más claro Vamos para allá Vamos para acá Supongo que ahora entraremos con todo Tenemos un montón de nigromantes Tienen un montón de mana también Lo único malo que nos ataque Vale, el único malo Pero bueno Hemos venido No, tío Esto no es No me jodáis, tío Hola, tío Venga, fuera de aquí ¿Será aquí entonces? No entiendo ¿Es aquí? Hola, estúpido ¿Qué desea la sombra? Por fin Me inclino ante tu voluntad Pues sí, vamos a tener que A ver si vamos a tener que ponerlos Pisa con cuidado No creo, no creo Ah, mira, mira, mira Oh, fuck Vale 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 Liada 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 gorda Liada gorda Porque tenemos las unidades atrapadas Como estáis viendo Y nos están matando los nigromantes En cero Así que no vamos a tener A ver, no ha sido tan eficaz Porque nos han matado bastantes Pero estamos haciendo mella Estamos haciendo mella Por fin Así está mejor ¿Qué desea? No sé, hay que sacar muchos más Vamos Hay que sacar muchos, muchos más Y a lo mejor alguna catapulta aquí Hubiese venido bien Porque no tiene buena pinta esto O sea, no tiene buena pinta En el sentido de No parece Que vayamos a poder matar Lo suficientemente rápido Como Según lo que ellos van O sea, ellos ya sabéis Que van sacando unidades Todo el rato Todo el rato Todo el rato Pues no sé yo Si voy a poder limpiar Suficientemente rápido Ya me están pegando aquí un montón Hombre, podríamos ir directamente A aquello que no tiene defensa ¿No? A ver Vamos a probar Vamos a probar A lo mejor sí que puedo aquí A lo mejor podemos pachacar esto Y la misión se terminaría Una misión también muy larga Estas misiones me están costando mucho Más que costar Porque aquí ha sido Que hemos empezado mal Pero aunque lo hubiéramos hecho bien Como que se tarda mucho A ver si no me va a dar Ninguna araña más Ya está, ¿no? Claro que no sé si ahora hay que hacer algo más Nos acaba la misión aquí Vale, misión completada La principal Así que se supone que ya está Me estoy dejando matar las unidades Porque Me voy a cagar en todo, tío Ahora tenemos que venir aquí Que evidentemente esto Entiendo que habrá que luchar, ¿no? Entiendo que habrá que luchar Solo deseando un segundo Vale, ya estoy perdonando Que tenía que contestar una cosita Que me están esperando Menudo parguela Mira lo que traen de ejército A ver, espero Espero y deseo Que ahora no tengan aquí Una pedazo de tropa de la hostia Sino que esto ya podamos terminarlo Es más Yo por si acaso Yo por si acaso Me voy a tirar a saco A la zona esta Y se acabó No sé si habrá Estoy viendo que hay torres Estoy viendo que hay torres Porque me da mala sensación esto, tío Vale, vamos a dejarnos Las tropas aquí Si puedo Fuck Pues aquí Voy a intentar llegar aquí Ya está Vale, he de llegar al circuito Y se acabó Menos mal Dios Se han abierto las puertas En cuanto nos hayamos ocupado De Silvanas El reino interior Será nuestro Silvanas Que no ven los flechazos Que te meten, eh Joder Malditos seáis monstruos ¿Qué hay que hacer Para echarnos de aquí? Pues no decirme Que hace falta una llave Por ejemplo El saber está empezando A irritarme Y mucho Pues bueno Parece que termina aquí Espero que os haya gustado Intentar darle al botón de me gusta Compartirlo por las redes sociales Y como digo siempre Muchas gracias por verme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego